Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Dos tipos de meditación incluyen centrarse en algo singular y no reaccionar a los pensamientos. Cuando era estudiante de posgrado en Harvard, Goleman, uno de los autores, viajó a la India para aprender sobre la meditación. Hay muchos tipos diferentes de meditación, pero una de sus maestras de meditación, Anagarika Munindra, le aconsejó a Goleman que estudiara una que se encuentra en un texto antiguo llamado Visuddhimagga, o Camino a la Purificación. Este tipo de meditación se centra en una sola cosa. Escrito en el siglo V, el Visuddhimagga es el texto principal del budismo Theravada, una rama muy extendida en muchas naciones del sudeste asiático. Es la fuente de la atención plena, que te enseña a desarrollar tu concentración concentrándote explícitamente en una cosa. Por lo general, comienzas concentrándote en la respiración. Al principio, será difícil concentrarse en una cosa mientras tu mente va y viene entre los pensamientos. Sin embargo, con la práctica, tus pensamientos se calmarán y tu mente se aquietará, de modo que lo único a lo que prestes atención es a tu respiración. Otro tipo de meditación se basa en no reaccionar a tus pensamientos. Proviene directamente del fundador del budismo, Gautama Buda, que vivió durante el siglo VI a. c. A diferencia del tipo de meditación mencionado anteriormente, ésta te anima a permanecer consciente de todos tus pensamientos. Lo importante aquí es abstenerse de reaccionar ante ellos. Debes soltar instantáneamente los pensamientos a medida que aparecen en tu mente, en lugar de quedarte aferrado a ellos y dejarte consumir por ellos. Con el tiempo, desarrollarás la ecuanimidad, lo que significa que no importará si los pensamientos que tengas son fantasías románticas o que te odian a ti mismo, simplemente se convertirán en reflexiones pasajeras que no tendrán ningún impacto en tu conciencia central. Independientemente de si prefieres el primero o el segundo tipo de meditación, ambos son igualmente respetados. Lo principal a considerar es qué tipo le beneficiará más. En los siguientes parpadeos, analizaremos cuáles son esos beneficios. La meditación reduce las reacciones a las señales emocionales y a los factores desencadenantes del estrés. Imagínese en una entrevista con dos posibles empleadores que no muestran signos de empatía o aliento. Después de intentar demostrar que eres una valiosa incorporación a su empresa, te piden que hagas un poco de aritmética, empieza con 1324, luego resta 17, luego vuelve a menos 17, y continúa sin cometer ningún error. Esta es una forma de la prueba de estrés social de Trier, una prueba psicológica que calcula las reacciones de los participantes ante situaciones de estrés social. Se miden la frecuencia cardíaca y la presión arterial de los participantes para determinar cómo manejan ciertos factores desencadenantes del estrés. La meditación es una forma de ayudar a los participantes a responder menos a los factores desencadenantes de la prueba de estrés social de Trier. En 2012, los investigadores Paul Ekman y Alan Wallace estudiaron el impacto de la meditación en la reducción de los niveles de estrés social entre los profesores. El estudio descubrió que, después de exponerse a la prueba de Trier, la presión arterial de los profesores volvía a la normalidad más rápido si habían practicado la meditación. De hecho, cuanto más tiempo meditaban, más rápida era su recuperación del estrés, y fue eficaz incluso cinco meses después del entrenamiento de meditación. En 2016, el autor Davidson replicó el estudio de Ekman y Wallace en su laboratorio, con la incorporación de meditadores experimentados. El primer día, los participantes dedicaron ocho horas a la meditación y, al día siguiente, se sometieron a la prueba de Trier. En comparación con el grupo de no meditadores, el grupo de meditación produjo menos cortisol, una hormona del estrés, cuando se expuso a los factores desencadenantes. Además, el grupo de meditación no encontró que la prueba de Trier fuera particularmente estresante. La meditación también puede reducir las reacciones a las señales emocionales. En 2017, Davidson continuó trabajando con los mismos meditadores experimentados en otro experimento. Esta vez, Davidson usó un escáner para observar la actividad cerebral de los participantes mientras observaban imágenes de personas heridas y que sufrían. La parte del cerebro analizada fue la amígdala, que participa en el procesamiento emocional. Davidson descubrió que la amígdala de los meditadores era menos reactiva a las imágenes que la de los no meditadores. Esto se debe a que los meditadores tenían un vínculo más fuerte entre la amígdala y la corteza prefrontal, la parte del cerebro relacionada con la planificación, y otras funciones cognitivas complejas. Se ha demostrado que la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal reduce el efecto de las emociones fuertes, ya sean positivas o negativas. La multitarea agota el cerebro, mientras que la meditación fortalece nuestra capacidad mental. La multitarea es un fenómeno común en el mundo moderno. Hoy en día, hacemos malabares con varias tareas mientras nos bombardean con mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, notificaciones de Facebook y fotos de Instagram. Algunos intentan mejorar su capacidad para realizar varias tareas a la vez, pero realizar múltiples tareas a la vez es ineficiente y agotador mentalmente. En 2009, Eyal O'Fir, un científico de comunicaciones de la Universidad de Stanford, realizó un estudio que descubrió que el cerebro no puede realizar múltiples tareas a la vez. Cuando intentamos hacer muchas cosas a la vez, nuestra atención cambia rápidamente entre esas tareas y perdemos la concentración, lo que significa que necesitamos más tiempo para recuperar ese enfoque cuando volvemos a nuestra tarea original. El estudio también encontró que las personas que realizan múltiples tareas con regularidad se distraen fácilmente y, por lo tanto, tienen que usar más áreas del cerebro para concentrarse. Afortunadamente, la ineficiente multitarea puede sustituirse por la meditación, que ayuda a fortalecer nuestra capacidad de concentración. Los psicólogos Thomas E. Gorman y C. Sean Green realizaron un estudio en 2016 que comparó la capacidad de concentración de dos grupos de estudiantes. Antes de la prueba, un grupo navegó por Internet durante 10 minutos, mientras que el otro grupo meditó contando sus respiraciones. Durante las pruebas de concentración, los meditadores mostraron una mayor mejora en su capacidad de concentración, sobre todo entre los estudiantes que realizaban múltiples tareas con regularidad. Otro estudio realizado en 2012 por Michael D. Bracek, profesor de la Universidad de Santa Bárbara de California, descubrió que la meditación prolongada reducía las distracciones y ayudaba a los estudiantes a mejorar sus calificaciones en los exámenes de ingreso a la escuela de posgrado hasta en un 30%. La meditación desactiva el modo predeterminado al que entra nuestro cerebro cuando no hacemos nada. Cuando te enfrentas a una ecuación matemática difícil, probablemente pienses que tu cerebro necesita ponerse en marcha para resolverla. Sin embargo, cuando se realizan tareas arduas, muchas áreas del cerebro se desactivan. Además, cuando no hacemos nada en absoluto, estas mismas partes del cerebro se reactivan. Así que cuando no hacemos nada, nuestro cerebro no descansa realmente. De hecho, el cerebro entra en lo que se denomina modo predeterminado. El neurocientífico Marcus Reitzle, que trabajó en la Universidad de Washington en ST. Lewis, descubrió en 2001 que cuando pensamos que no estamos haciendo nada, muchas partes del cerebro muestran una alta actividad. El cerebro solo representa el 2% de toda nuestra masa corporal, pero consume el 20% de nuestra energía metabólica. Sorprendentemente, el cerebro utiliza una cantidad similar de energía independientemente de si se centra activamente en leer la crítica de la razón pura de canto o en tomar el sol en la playa. La corteza cingulada posterior y la línea media de la corteza prefrontal son las dos áreas que se activan cuando supuestamente no estamos haciendo nada. Dos de estos componentes forman la red de modos por defecto del cerebro, en la que el cerebro está activo durante el reposo. El problema es que el modo predeterminado no está en buen estado y debe desactivarse. Aquí es donde la meditación puede ayudar. Durante el modo predeterminado, el cerebro está desgraciadamente distraído y deambulando. No hace mucho tiempo, investigadores de Harvard pidieron a miles de participantes que prestaran atención a la asociación entre su nivel de concentración y su estado de ánimo. La mayoría informó que eran menos felices cuando la mente no estaba tan concentrada. Esto se debe a que a nuestro cerebro le gusta revisar nuestras insatisfacciones y ansiedades. A través de la meditación, podemos cambiar su impacto en nuestro bienestar. En 2011, el psiquiatra Jadson Brewer descubrió que las personas que meditan con regularidad mostraban un vínculo más fuerte entre la corteza prefrontal dorsolateral y la red de modos predeterminada. Esta conexión se desarrolla a través de la meditación y ayuda a calmar la mente cuando no estamos realizando una tarea mentalmente agotadora. Los estudios indican que la meditación fortalece el cerebro, pero debemos tomar estos hallazgos con un grano de sal. La meditación puede calmar a las personas y ayudarlas a concentrarse. Pero, ¿y si la meditación tiene un impacto mayor, especialmente en nuestras células cerebrales? Hay estudios que indican que la meditación fortalece el cerebro. La primera evidencia de esto provino de un estudio realizado en 2005 por Sarah Lazar, que trabajaba en la Escuela de Medicina de Harvard. Lazar descubrió que la meditación hacía que ciertas áreas del cerebro se volviesen más gruesas. Aún no se han determinado las implicaciones de lo que esto significaría para los humanos, pero el estudio sí sugirió que algunas partes del cerebro estaban mejorando. Desde el estudio inicial del azar, se han realizado muchos más. En 2014, el neurólogo Kiran C. R. Fox de la Universidad de Stanford, metaanalizó 21 de estos estudios. Fox descubrió que la meditación fortalecía tres áreas del cerebro, la insula, que es la parte responsable del reconocimiento de los procesos corporales emocionales y físicos, la corteza prifrontal, que es importante para concentrar la atención, y la corteza cingulada, que ayuda a la autorregulación y al control de los impulsos. Luego, en 2016, la neuróloga Aileen Luders de la UCLA descubrió que el cerebro se rejuvenece con la meditación, lo que retrasa la muerte de las células cerebrales. De los participantes de 50 años, los que meditaron tenían un cerebro en promedio 7,5 años más joven que los no meditadores. A pesar de los extensos estudios sobre los efectos de la meditación en la actividad cerebral, y el bienestar general, los hallazgos deben tomarse con cautela. Si bien es cierto que el estudio de Luders mostró en general que el cerebro de los meditadores estaba más sano, los participantes practicaron diferentes tipos de meditación, como la vipassana, el budismo zen y el kundalini yoga. Hay grandes diferencias entre estas formas de meditación. Algunas dejan la mente completamente abierta, para que tomes conciencia de todo, mientras que otras te enseñan a concentrarte en una sola cosa. Del mismo modo, algunos tipos aconsejan controlar la respiración, mientras que otros recomiendan dejar que sea natural. Por lo tanto, es difícil determinar qué aspectos de cada meditación son responsables de los efectos positivos en el cerebro, y es necesario seguir estudiando esta área. La meditación ayuda a calmar y reducir el riesgo de depresión. Las ramas occidentales de la medicina aún no han encontrado una respuesta adecuada a los trastornos psiquiátricos que no responden a los fármacos. ¿Quizás la meditación podría ayudar? Algunos estudios sugieren que la meditación puede ayudar a aliviar la depresión. Un estudio, realizado en 2000 por el psicólogo cognitivo John Teasdale de la Universidad de Oxford, indicó que la terapia cognitiva basada en la atención plena, MBCT, era útil para prevenir la depresión. La MBCT es un tipo de terapia cognitivo-conductual que requiere que el paciente se concentre en una cosa. Otro estudio de la Universidad de Oxford, esta vez dirigido por Mark Williams en 2014, contó con dos grupos de control, uno recibió terapia cognitiva y el otro recibió un tratamiento farmacéutico tradicional. Los resultados mostraron que la MBCT era más eficaz cuando la depresión se debía a traumas infantiles. Sin embargo, con otros tipos de depresión, la MBCT funcionó tan bien como los medicamentos. Alberto Chiesa, de la Universidad de Bolonia, realizó un estudio en 2015 en el que se descubrió que los pacientes que no mostraban mejoras con la medicación se sentían mejor con la MBCT. El psicólogo cognitivo Zindel Segal, también de Oxford, proporcionó más pruebas para respaldar el papel positivo de la meditación en las personas con depresión. Segal utilizó imágenes de resonancia magnética funcional para demostrar que la MBCT reforzaba la insula de los pacientes con depresión, lo que significaba que podían obtener más fácilmente una perspectiva de sus vidas, en lugar de sentirse abrumados por sus pensamientos y emociones. Además, el estudio mostró que las recaídas se redujeron en un 35% después de la MBCT. La meditación también puede ayudar a reducir el riesgo de depresión. Las mujeres embarazadas con antecedentes de depresión son vulnerables a sufrir depresión durante y después del parto y, a menudo, dudan en tomar antidepresivos durante el embarazo. Afortunadamente, el estudio realizado por Sona Dimitian en 2016 mostró que las mujeres embarazadas podían utilizar la MBCT para reducir el riesgo de depresión. Además, un estudio realizado en 2016 por S. Nidiche Nayua descubrió que la meditación trascendental, que requiere que repitas cantos o mantras en silencio, ayudó a los presos varones a reducir sus niveles de depresión y ansiedad. La meditación intensa puede resultar en altos niveles de compasión. En otoño de 2002, un monje tibetano llamado Mingyur Rinpoche llegó al aeropuerto de Madison en Wisconsin. Uno de los autores había invitado al monje a su laboratorio, para que pudiera medir la actividad cerebral de un yogui, el maestro de la meditación. El autor descubrió que los cambios neurológicos eran más visibles en el cerebro de un yogui. En el laboratorio del autor, a Rinpoche lo conectaron a un electroencefalograma, EE, que sintoniza las ondas cerebrales para medir el nivel de activación cerebral. Mientras tanto, un académico, con la ayuda de un traductor, le pidió a Rinpoche que practicara la meditación de la compasión, que consiste en centrarse inicialmente en sentir compasión por las personas que amas, antes de extender ese amor a todos los seres vivos del universo. Entre estos intervalos regulares de meditación compasiva, se le pidió al yogui que descansara. El estudio encontró que durante los momentos de meditación compasiva, las ondas cerebrales del yogui alcanzaron un nivel inusualmente alto, que continuó durante todo el intervalo de un minuto. Por lo general, estos picos inusualmente altos sólo se ven cuando alguien activa accidentalmente los sensores de EE. Pero el yogui no movió ni un músculo. Durante las fases de reposo, las pues bajaron ligeramente, pero volvieron a sus niveles altos tan pronto como se le indicó que volviera a meditar. El cerebro del yogui demostró el poder de la compasión. En la segunda parte del estudio del autor, la actividad neuronal del yogui se registró con una máquina de resonancia magnética funcional, lo que permitió observar con mayor precisión qué áreas se estaban activando. Esta vez, era obvio que las áreas asociadas a la empatía estaban activadas. Sin embargo, en lugar de alcanzar los niveles normales, la activación aumentó un 800% en comparación con cuando el yogui estaba descansando. Nunca antes se había visto en la ciencia un nivel tan increíble de actividad neuronal. Las grabaciones más parecidas provienen de esquizofrénicos, pero nunca fueron voluntarias, a diferencia de Rinpoche, que logró un poder cerebral sobrenatural con intención. Cuanto más medites, mayores serán los beneficios. Hay muchos tipos diferentes de meditadores en todo el mundo. Algunos meditan esporádicamente, mientras que otros van a retiros de meditación y practican durante miles de horas. Si eres un yogui, meditar durante un período de tres años no es nada fuera de lo común. Al igual que los distintos tipos de meditación, los efectos son diferentes para cada persona. Pero incluso meditar un poco te ayudará a ver los efectos beneficiosos. En la sociedad occidental, aunque la mayoría de las personas que meditan son principiantes, eso no significa que no estén cosechando ya los beneficios. De hecho, hay evidencia que sugiere que la amígdala responde menos después de 30 horas de meditación para reducir el estrés basada en la atención plena. Además, se ha demostrado que siete horas de práctica de la compasión fortalecen áreas del cerebro relacionadas con la empatía y las emociones positivas, como el placer y el disfrute. Con el estudio de Gorman y Green mencionado anteriormente, hemos aprendido que los niveles de concentración pueden aumentar ligeramente con ocho minutos de atención plena. Después de dos semanas de sesiones diarias de meditación de ocho minutos, el aumento de la concentración se tradujo en mejores puntajes en las pruebas. La cuestión es que ninguno de estos métodos produjo beneficios duraderos a menos que se mantuvieran durante un período más prolongado. Por lo tanto, cuanto más practiques la meditación, más beneficios recibirás. Después de meditar durante miles de horas, se vuelve menos reactivo a los factores desencadenantes del estrés, mejora la capacidad del cerebro para regular las emociones y el cuerpo libera menos cortisol, la hormona del estrés. La meditación compasiva a largo plazo produce niveles más altos de empatía, lo que permite a los meditadores comprender mejor el sufrimiento de los demás. Además, aumenta las posibilidades de que tomes medidas para ayudar a las personas necesitadas. A medida que aumentan los niveles de concentración, la divagación mental disminuye. Esto es especialmente beneficioso para las personas que tienden a quedarse atrapadas en sus propias vidas, lo que reduce su nivel de egocentrismo y deja más tiempo para los demás. Las ventajas de la meditación son importantes, y ahora que sabes que hay evidencia científica que lo demuestra, hay pocas razones para no probar la meditación como ayuda en tu camino hacia la superación personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!